Música 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 Tengo un botón de Playstation, o sea Música Música Bueno, presenta tu esta vez Mariquito Música Hola, como estan muchachos, les habla JayzGamer, del otro lado tenemos Música Ajá Integrando Si Volvimos señores, volvimos Tuvimos un problemita ahí con el internet Específicamente el de El internet mierda de JayzGamer Ay Espero que no hayas parado la grabación Igualito sucedito Yo, yo se A ver Listo ahí Dale Ok señores, volvemos porque me estaban jodiendo Me llamaron ahorita, entonces bueno No 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 Yaaaa Estaba grabando Terminaste, no ya Se me salió ¿Cómo hacemos? Bueno, ya jugué por ti Porque cuando se me saca el internet quedo yo como el primero ¿Quedas tú con el primero o yo como el primero? Sea, sea, yo quedo con tu muñeco ¿En serio? Sí, yo jugué un ratito ahí y grabé y despedí ¿Cómo hago? Ya no sé, a ver, voy a restaurar otra vez A menos que jugué más a nivel otra vez ¿Jugaste otra vez? Verga, marico Ya, dame cuánto duro el video 25 minutos duro el video Verga, marico Tengo ganas, te repetí toda esa mierda 12 minutos uno No, 25 minutos O sea, lo podemos editar ahí Pero tengo ganas de seguir aquí esta partecita terminal y ya A ver terminal Ya A ver Bueno señores Otra vez se le fue el internet a Jaycee Gamer Su internet de mierda Y bueno, estoy yo solo acá ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like Suscribirte si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente de nuevos videos A través de las redes sociales Facebook y Twitter Lo cual está en la descripción de este video Daniel M4A1 Gameplays y algo más